Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Daysu Y bueno, tenemos nuevo evento, nuevo gacha Entre otras cositas, ¿no? Pero... Yo tengo que admitir algo Tengo que admitir algo El juego, el juego sabe muy bien que hacer con esos gachas temáticos Que han estado casi desde el principio del juego, ya saben Bueno, el primer gacha temático que hubo fue el gacha de toallas Que aún no tengo mi yunyun en toalla Pero, pero, con el gacha del estilo chino y... Con... El... El de las genios, oye, pues la verdad es que se han sacado cosillas... Muy interesantes, muy, muy interesantes Tal vez demasiado, tal vez... Tal vez demasiado, pero bueno A ver... Tenemos nuevo gacha y es de luz Me vendría bien Esta melisa, está... Está muy bien esta melisa Pero, no voy a invocar No lo voy a hacer No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya se acerca Estoy seguro que pronto llega algo nuevo, algo interesante Y por eso, justo ahora tenemos esto Así que... Mejor no, mejor no hay que arriesgarse No, no, no No tengo nada contra Mitsurugi, pero cuando no hay... Cuando no hay dos waifus en un gacha Significa que habrá problemas Sobre todo para mí Bueno, realmente no importa que haya en un gacha Tengo probabilidades muy grandes de sacar un gasto, así que... Eso Pero bueno Nuevo evento de historia Literalmente de historia Porque es uno de esos eventos de... De transición Más que nada Porque en este evento no tiene historia Simplemente conseguimos los tickets del evento Pasando el nuevo capítulo de historia que hay Nada más De hecho no lo he terminado No lo he terminado No falta todavía Pero bueno Eso Y bueno Fácilmente simplemente que venía a la historia Sacar tickets para enfrentarnos al boss Obviamente los de las misiones hard no están más tickets Pero por el momento Como siempre en estos eventos tenemos dos días O eran tres Sí, creo que eran tres días Tres días Donde las misiones normales nos dan el doble de ítems Así que haga aprovecharlos por mientras Eso nos ayuda bastante Ni nada Simplemente decir ahí Conseguir los tickets Y listo Ya está No hay mucho más por eso Volviendo al evento Pues bueno Tenemos la historia del evento Que son 60 gemitas Hay que Decirlo como es Son Son 60 gemitas Sí Exactamente Y ya está Prácticamente Prácticamente es eso Venimos aquí Con los tickets Que conseguimos del evento Podemos venir a derrotar al boss El boss viene en dificultad normal Hard Y experto La experta obviamente es la que nos da muchas Pero muchas más recompensas Pero solo se puede hacer una vez al día Como ven yo voy a la mitad Lo bueno de estas dificultades es que Aunque no tengas un buen equipo El daño que le hagas al boss Se mantiene Entonces por eso te ayuda bastante Logré bajarle un poco más de la mitad Con un intento Como el evento es de Bueno como el boss es de oscuridad Y mi mejor equipo es de luz Por eso me ayuda bastante La verdad Así que bueno Está bastante bien Y bueno En las recompensas del evento Tenemos una Darnes gratuita Ah mira todavía tengo algunas Ah pero ¿Dónde está mi Darnes gratuita? Ah su con 10 Yo recordaba que eran con menos Pero bueno si Una Darnes gratuita No está mal Si apareciera Ahí está Es Darnes Digo Realmente la única Darnes Que sirve Lamentablemente es así Que sirve En el juego Es la Darnes Que hubo por festival Esa es Top tier Y la Darnes Eins Wallenstein Que por suerte tengo También es una de las que Sirven bastante Las otras son un poco Meh Lamentablemente Pero Darnes siempre tiene Buenas ilustraciones Así que bueno No hay mucho de que quejarse ¿No? No por eso al menos Que esta Darnes Se ve bastante bien Se ve bastante interesante Como una soporte al menos Así que Habrá que ver Habrá que ver Pero bueno Aún no la tengo Tengo que pasar 10 voces Apenas si he pasado 3 Y bueno Vamos a hacer el combate Contra el boss experto Para que lo vean Un poco Realmente Como digo Este evento Me va bastante bien Creo que lo podía hacer De una sola Pero tengo que mejorar Mucho más mis personajes Tal vez así Sería mejor Pero bueno Vamos a ver que tal Como digo Le hice Creo que era 54% La última vez Así que bastante bien Bastante fuerte Uy ¿Va a matar a Ako primero? Bueno Se va a morir el healer Eh Se murió el healer Mmm Eso podría ser un problema La última vez Sobreimos Porque Ako estaba curando No 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 Ok Ok Creo que se puede Va a matar Los C Mmm ¿Y de serios Podrán contra esto? Uy Creo que no Creo que no Ah Que cerca Se quedó muy cerca Fue porque mató Primero a Ako Qué triste Bueno Vamos a matarlo Se ha podido hacerlo En dos combates Pero si me silencia A Ako va a ser un problema Debería ponerle Me voy a poner un objeto De resistencia al silencio Eso le ayudará bastante Sí Con eso debería funcionar Debería morirse Unos dos golpes Ahora Sí Exactamente Dos golpes Bastante bien Y bueno En el evento Conseguiremos Estas Medallitas De aquí Que podremos utilizar Para comprar En la tienda En la tienda Obviamente Tenemos Las botellitas Danes Hay cosas Extra Estas comidas Para subir Creo que Estas eran Para Subir el bond De los personajes Si no estoy mal Así que Bastante bien La botellita De la diosa Para personajes Cuatro estrellas Súper recomendable Como siempre Materiales Arcoiris Hay que conseguir Todos estos Para seguir mejorando Nuestros personajes No queda de otra Habría que farmear Demasiado Más ítems Y bueno De más cosas Como siempre Yo siempre recomiendo Comprar la estamina Sobre todo Que ayuda bastante Las monas De las diosas Si aún no tienen Todas las armas Yo ya tengo Una de menos De cada una Si no recuerdo mal Los materiales Arcoiris Obviamente Y bueno Las botellas De Danes Aunque Está bien Porque no Hay que comprarlas Yo siempre voy primero Por la botella De la diosa Para subir Nuestros personajes No me acuerdo En quien las estaba O sea Bueno Usé todas las que tenían Yunyun De eso lo recuerdo No me ha salido otra Yunyun De las primeras O sí Creo que no De todas las gomas O es que ya están Al máximo Así que bueno Pues eso Ya No hay mucho más Por el evento Simplemente De seguir farmeando Sacar un montón Pero un montón De medaitas Y bueno Conseguir a los personajes Y ya está Ah Me tientas ¿Cómo me tientas? ¿Eh? Siempre Entre 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 Melissa Y Whis Son las que tienen Cartas interesantes Pero bueno Vamos a salir de ahí Porque Pueden pasar cosas malas Y solo tengo 16 mil gemas Así que mejor no Pero bueno Esto es todo Por este video Espero que les haya gustado Si van a invocar En el gacha Por lo cual Yo no los culparía Pues espero que tengan Mucha Pero mucha suerte Ya saben Pueden pasar Al grupo de Facebook Que estará aquí Si ando Así que pueden Seguirme En mi Twitter Solo Si lo quieren Y esto es todo Así que yo los veré En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!